Estamos en vivo en la Cámara Penal Número 2, donde se está llevando a cabo el juicio contra tres médicos que están acusados por mala praxis. En este momento se pasó un cuarto intermedio. La única persona que declaró hasta el momento fue la mamá de la víctima, Teresita Sandoval. Bueno, ahora nos encontramos con el abogado defensor Martín Hazard, quien está a cargo de la defensa de Ramos, Alberto Ramos. Bueno, yo inicialmente asumí la defensa de los tres médicos, Ramos, López y Monferrán. Después entendí que era necesario que la defensa se asumieran otros colegas, los que yo he convocado. Así que me siento gratificado hasta la sala de audiencia que hayan aceptado participar en la defensa. Lo hace el doctor Gandini y el doctor Fernando Contreras, del PIB. Bueno, como ya lo he dicho, lo vuelvo a expresar, hemos analizado todas las causas. Vamos a demostrar en la sala de audiencia que nuestros asistidos no cometieron ningún hecho ilícito, mucho menos el homicidio. No son responsables, habrá que buscar los responsables. Porque, en rigor de verdad, lo que se trata es de la conducta omisiva, omisiva de los médicos que hayan producido, que hayan tenido entidad suficiente para producir la muerte de este chico, lamentando, por supuesto. Así que eso es lo que se va a instruir en esta sala y estamos convencidos de la absoluta inocencia de los tres, que la vamos a demostrar en el tribunal. Recordemos que su defendido está acusado, imputado por el delito de homicidio culposo y falsificación ideológica. Sí. Ese es un tema que luego vamos a mentirlo acá y se va a probar. Que la historia clínica, en verdad, cuando el doctor Ramo toma la guardia, él comienza su actividad profesional a las nueve de la mañana, con comienzo de la guardia ese día, y él consigna los datos que habían dejado los profesionales que atendieron en las horas previas. Porque Ortega ingresa al hospital San Juan Bautista a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, aproximadamente a esa hora, derivado del hospital de Villa Dolores. Entonces, entre las tres y las nueve de la mañana, hubo la actuación profesional atendiéndolo al paciente. Después del inicio de la causa, del juicio, perdón, cuando se leyó la requisitoria, usted pidió la palabra, hizo un planteo de una probation a raíz de un juicio que se dio ayer. Exactamente. Ayer, la cámara, esta cámara, admitió un juicio de probation por lesiones graves, existiendo una agravante de convivencia, y sin embargo, yo lo solicité, me lo rechazaron por simple decreto. Cuando el código dice que debe hacerse audiencia con vista al fiscal, participación del fiscal en las partes. Y aquí me denegaron por simple decreto. Bueno, yo planteé un incidente en unidad porque entendía que debía aplicarse el código anterior, a consecuencia de que el hecho de que en el 2012 el Código Proceso del Plan de Catamarca se modifica en el 2015. Entonces, ese código permitía hasta el momento del debate, presentar la probation. Y yo la presenté. El fiscal me dice, no, necesitas parar de temporales, porque el nuevo código no permite, sino hasta el término permitido por 358, que es cuando se eleva la causa al juicio y hay tres días para examinar la causa. ¿Entiendes? Bueno, con algún criterio, yo estoy en desacuerdo, porque obviamente, ayer, en esta sala, lo que debió haberse hecho es una audiencia con la Provención, aún para denegarla, para denegarla, pero audiencia con fiscal, los defensores, y resolviendo el tribunal, no el presidente. Los tres jueces, y acá se olvidó. Ese acto es absolutamente nulco. Hoy están reflejados los mero casos. Vean la foto del diario de hoy, están los tres jueces resolviendo la Provención, como dice el código, el tribunal dice, no dice el juez. ¿Ese planteo fue...? Bueno, no lo rechazó, lo planteó, lo dejó para el momento de la sentencia, pero es inocuo. ¿Para qué valor? Si la sentencia usted va a absolver o va a condenar. Si va a absolver o va a condenar. ¿Para qué quiere tratar la Provención? La Provención tiene por sentido suspender el juicio y evitar el juicio. No tiene ningún sentido lo que acaba de hacer el tribunal. Doctor Martínez Azar, ¿hubo momentos de chicanas o enfrentamientos contra el nuevo fiscal recientemente? Bueno, es un muchacho joven. Yo, lo que le hemos pedido acaba también de... Tiene que manejarse con mesura, no hacer preguntas indicativas, tener un lenguaje apropiado en la sala. Bueno, esto es parte de un aprendizaje, lo tendrá que hacer el doctor Balte, porque es un fiscal joven, está recién entrenado en su cargo acá en la cama, usted sabe que ha sido fiscal de instrucción. Así que, bueno, lo que se le ha pedido es mesura, comportamiento y un vocabulario adecuado, ¿no? Pues se refirió inadecuadamente a esa misma persona y tuve que responderle esa inadecuada observación que me hizo esa misma persona cuando yo estaba planteando una cuestión seria de la unidad, seria. Qué linda con el prevaricato, ¿no? Esto es un delito, el prevaricato. Haber hecho ayer, haber admitido ayer un aprovecho por el procedimiento que prevé el código y ahora hecha a sala por decreto es violar la ley, y violar la ley es prevaricato. Por último, doctor, ¿sabe cuántos días llevará este juicio? No sabemos, son muchos testigos, hay muchas, muchas, muchas pruebas que hacer, muchas pruebas que aportar y muchas pruebas donde podemos acreditar y que vamos a decir, la absoluta, no sé si esto no es. Ustedes deben ser otros, los médicos deben estar acá respondiendo. No son los médicos que están en la sala, porque ellos toman la guardia a las 9 y el paciente ingresó a las 3 de la mañana. Fue un error en la investigación del doctor Figueroa, y ese error se está apagando acá, a consecuencia de una mala investigación del fiscal. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Esa fue la palabra del doctor Martínez Sazar, quien es la defensa de uno de los imputados, Alberto Ramos, que está acusado por homicidio culposo y falsedad ideológica. Vamos a hacer un resumen de lo que pasó en esta audiencia. El juicio inició mediados de las 9 y media horas, con la presencia de las partes, el tribunal conformado por los jueces Luis de Mondegui, Mauricio Navarro Foresi y Silvio Martoche. Estuvo presente también la querella, presentada por Ortega, por Daniel Ortega, el fiscal Ezequiel Valder, y los abogados defensores, Martínez Sazar, hijo y padre, Marcos Gandini, y Contreras. En esta primera audiencia, los imputados se abstuvieron de prestar declaración. Tanto López como Monferrán no prestaron declaración, al igual que lo hicieron en la instancia de investigación preparatoria, que también no vieron su declaración de los hechos. En esta primera audiencia de debate, la primera persona en la que se tomó testimonio fue Teresita Sandoval, quien es la madre de la víctima, el joven Gustavo Ortega, de 20 años, que falleció en el año 2012. Fue la madre quien denunció el hecho en la unidad judicial número 4. Bueno, hasta aquí vamos a finalizar el vivo. Vamos a ver si podemos continuar. Después, cuando hayan testificado dos testimonios, dos testigos más.